Saludos amigos y amigas, hoy vamos a ver un vídeo muy muy interesante, muy muy importante. Es un discurso, discurso de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México de Alicia Bárcena Ibarra en la Asamblea General de la ONU. Y es su discurso importante, es importante mensaje para todo el mundo. Es la postura de México en el mundo global, en el mundo moderno, en el tiempo actual. La postura y posición de México. Vamos a escuchar su mensaje, estoy seguro que es muy muy emotivo, muy muy interesante. Y vamos a escuchar las palabras de México para el mundo. Y amigos, no olviden suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams. Y vamos a reaccionar. Señor Presidente, queridos delegados, queridas delegadas, les transmito el saludo fraterno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y me honra regresar a esta Asamblea General, en esta que fue mi casa durante muchos años, para dirigirme a ustedes ahora como representante de México. Estamos ante un cambio de época. La hegemonía neoliberal ha demostrado su fracaso palpable al plantear un modelo de desarrollo extractivista que socializa pérdidas, privatiza ganancias, empobrece a la gente y devasta el planeta. Las carreras armamentistas y las guerras regresaron a la geopolítica internacional. Sí, amigos, es la situación actual triste, realmente triste, porque cada día escuchas en las noticias, ves por la tele, en las redes sociales, que en todo el mundo hay guerras entre diferentes países. Ahora las guerras más actuales son entre Rusia y Ucrania, hay guerras entre Israel y Palestina, entre Israel y Liban, y realmente esta situación triste, porque todas las guerras siempre es malo, es muerte. La guerra es muerte y en la guerra nadie gana, nunca, ningún país no gana en las guerras, solo guerras son juegos políticos y está muriendo la gente civil y es muy, muy triste. La devastación del medio ambiente avanza, la frustración y el descontento se manifiestan en extremismos, en propuestas que niegan derechos y reniegan los valores democráticos. Las instituciones del sistema internacional pierden legitimidad. A estos fenómenos se refirió el secretario general Antonio Guterres en sus palabras y dijo, un purgatorio de polaridad, de inestabilidad, que son síntomas de crisis civilizatorias, de etapas de transición en las que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Las similitudes entre nuestros tiempos y el periodo de entreguerras del siglo pasado son cada vez más evidentes, son también preocupantes, porque conocemos el desenlace de entonces, años terribles en los que la producción del mundo se transformó en correa de transmisión para la guerra y donde la humanidad se convirtió en un insumo más. Sin embargo, la historia nos enseña también. Si realmente sus palabras son muy, muy ciertas, porque ahora parece que acerca la tercera guerra mundial y es filigrosa para todo el mundo, para todos los países, para todos, todos. Porque en muchos países ahora están funcionando los factores, las empresas para producir armas, para producir armamento, para producir las cosas que luego van a matar a la gente. Y realmente es trágico, es muy, muy trágica situación que ahora vivimos en este tiempo que acerca tercera guerra mundial y es peligrosa. Que en esta crisis con coraje y valor es posible torcer el sino destructivo. En el periodo de entreguerras del siglo pasado, la política exterior de México escribió un capítulo excepcional, desplegando el humanismo, la solidaridad y el respeto al derecho internacional que nos caracteriza. México se dio a la tarea de defender el valor de la sociedad de las naciones, la justicia, la autodeterminación, la integridad y la interdependencia y la independencia, así como la igualdad de sus miembros. Con estas banderas condenamos en ese entonces, enérgicamente, el armamentismo, las invasiones a Manchuria, a Austria, a Etiopía, el avance del fascismo en Europa. Y tras el fin de la guerra mundial, de la segunda guerra mundial, México lideró la declaración en América Latina y el Caribe como territorio libre de armas nucleares. Hoy, como entonces, México se empeña en construir alternativas emancipadoras. La nuestra es una patria que guía su presente bajo la enseña del humanismo mexicano, producto de nuestra historia milenaria y brújula de nuestro proyecto de transformación nacional. La construcción de una sociedad justa, igualitaria y fraterna, una economía moral que garantice una distribución. Amigos, a mí me gustan muchísimo las palabras de canciller. Son importantes para el mundo. Son palabras de paz. Y México siempre tiene la postura que es el país de paz. Y qué bueno, amigos. Me gusta muchísimo México por esto, por su posición, que está contra cualquier guerra, que está contra conflictos, que acepta relaciones amigables, que ahora en el mundo falta esto. Y realmente México es un país increíble. Que garantice una distribución equitativa del ingreso y el respeto al medio ambiente. Se trata de una revolución de las conciencias que ha permitido durante la administración del presidente López Obrador revertir la degradación y precarización de las condiciones de vida de nuestra población. Más de 9.5 millones de mexicanos abandonaron la pobreza en cinco años y el coeficiente de Gini llegó a su mínimo histórico. El salario se incrementó en 135 por ciento, derribando aquellos mitos inflacionarios pregonados como certezas absolutas por los que buscan mantener el estatus quo. Se eliminaron privilegios fiscales, reforzando las arcas públicas y poniendo coto a la corrupción, la evasión y la ilusión fiscal. Todos estos logros son además en un contexto de estabilidad que consolidó a México como destino de inversión. Se tomaron acciones inéditas a nivel constitucional para reconocer los derechos de los pueblos indígenas, garantizar la igualdad y la participación política de las mujeres, así como para dejar un legado manifiesto de conquistas sociales en nuestra Carta Magna, para que nadie pueda arrebatárselo a las generaciones futuras. Esto se reflejó también en nuestra política exterior, porque México es un país de migrantes, ninguna etapa del ciclo migratorio nos es ajena. Y con base en nuestra experiencia, pusimos en marcha el modelo mexicano de movilidad humana, una propuesta para gestionar la migración de manera integral, por medio de la atención a sus causas estructurales. Sí amigos, la política migratoria en México es muy muy diferente de muchísimas políticas en el mundo, comparando por ejemplo con el vecino del norte de Estados Unidos, que ellos no aceptan migrantes, ellos no quieren ayudar tanto a los migrantes como ayuda a México. México tiene muchísimos programas sociales para los migrantes. Además, México ayuda con la comida, México ayuda con dinero a los migrantes, y la política migratoria yo creo que en México es una de las mejores. ...de la atención a sus causas estructurales y a la colaboración regional. El modelo tiene cuatro pilares. El primero es empoderar a las comunidades mexicanas en el exterior y promover que Estados Unidos adopte para ellos su total regularización. Segundo, fortalecer y ampliar la cooperación para el desarrollo en comunidades de origen y retorno. Tercero, atender los factores políticos y las sanciones económicas que inhiben el desarrollo y generan migración irregular. Y cuarto, generar vías seguras ordenadas y sobre todo asociadas a la movilidad laboral. Lo decimos para que se escuche lejos. La migración no es un problema, es un fenómeno, no es un delito. Los migrantes no son delincuentes. El problema son los factores que los expulsan de sus hogares, los peligros a los que se exponen al no encontrar vías legales de movilidad y las prácticas que los criminalizan. Desde esta tribuna reconocemos por justicia la aportación de 37 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y que son trabajadores capaces y honrados que aportan alrededor de 324 mil millones de dólares al año a su Producto Interno Bruto y que son indispensables para la economía de ambos países. Hemos logrado cambiar la narrativa y la conversación con Estados Unidos para enfocarnos en las causas estructurales y hemos convocado a los líderes de los países de origen en la región en Palenque con acuerdos estratégicos que han logrado disminuir 66% los encuentros en la frontera entre México y Estados Unidos. Y lo decimos también fuerte, el desarrollo y la estabilidad no serán la norma del sistema internacional si no garantizamos los derechos y la inclusión de las mujeres. Como primer país del sur global en adoptar una política exterior feminista fuimos la sede de la tercera conferencia ministerial sobre política exterior feminista y en esta declaración la conferencia reconoció una serie de compromisos que quedaron reflejados en el Pacto del Futuro. Pero fíjense, en esta semana solo nueve mujeres, solo nueve jefas de Estado y de Gobierno tomaron esta tribuna, nueve de 133 países. El mundo no puede avanzar si la mitad de su población no está incluida. Nunca más nada sobre nosotras y nosotros. Sí amigos, es muy muy interesante el discurso, me gustan muchísimo sus palabras. Y además comparando con otros países, en México sí realmente están luchando por los derechos de las mujeres y manifestaciones. Y también en este año será primera presidenta mujer y es muy muy importante respetar a las mujeres. El futuro será feminista o no será. El cambio climático, como dijo Nicolás Stern, es la mayor falla del mercado de todos los tiempos y es también el mayor reto global. Y la única forma de mitigarlo es por medio de acciones colectivas y simultáneas. Estas necesitan financiamiento y el cumplimiento de las responsabilidades compartidas, pero diferenciadas de los países del norte. Reiteramos nuestro compromiso con el Acuerdo de París, la implementación del marco mundial de Cunning Montreal y de biodiversidad y la activación de sinergias entre los tres acuerdos de río, el río trío. Proponemos medir y restaurar la integridad de los ecosistemas como proveedores de bienes y servicios esenciales para la economía y el bienestar social y la estabilidad climática. Hemos participado en los procesos consultivos del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia sobre la responsabilidad de los estados respecto al cambio climático. Seguiremos trabajando para lograr la ratificación del acuerdo relativo a la conservación de la diversidad marina en aguas internacionales y mantener la moratoria... Sí, amigos, en México también respetan muchísimo a la naturaleza porque gracias a que los mexicanos cuidan su naturaleza es realmente tan bonito. México tiene tan bonitos paisajes de naturaleza, los aves, los animales, los habitantes del mar y océano. Es impresionante y claro que es muy muy importante cuidar la naturaleza. Y también en este discurso hay gran parte sobre este tema, sobre cambios climáticos que ahora actualmente, imagínense, amigos, hay tantos huracanes. Que últimamente fue hace unos días huracán John en Acapulco, en Guerrero. Es un desastre. También es el segundo huracán después de Oti, es tan fuerte. Y parece que cada año hay más huracanes y son más fuertes. Y claro que, por supuesto, es por el cambio climático. Y es importante cuidar nuestra naturaleza en el mundo. Es muy muy importante también. En los fondos marinos. El panorama de la seguridad mundial, amigas y amigos, está experimentando una profunda transformación. Nos alarman las crecientes y diversas amenazas a la paz y seguridad internacionales. En particular, las violaciones de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Y los crecientes riesgos de una guerra nuclear. La mayor amenaza a la que se ha enfrentado nunca la humanidad. Ante estos escenarios, defendemos la integridad territorial en todos los contextos geográficos, incluyendo en Ucrania, en Palestina. Abogamos por una solución política y negociaciones que incluyan a ambas partes, Rusia y Ucrania. En este sentido, aplaudimos la iniciativa de Brasil y China sobre la conformación de un grupo de paz en Nueva York. La guerra se ha prolongado demasiado y nos afecta a todos. Todos perdemos, menos los mercenarios de la muerte, menos aquellas empresas armamentistas que lucran con el dolor y la pérdida de millones de niñas, niños y familias enteras. Ante esta preocupante realidad, es imperativo que redoblemos esfuerzos para eliminar las armas nucleares, sus efectos devastadores que no pueden ser contenidos en el espacio, ni en el tiempo, las hacen contrarias al derecho internacional y a la sobrevivencia de la humanidad. Pero también las armas de fuego son fuente de violencia e inseguridad en todo el mundo. México padece del flujo de más de medio millón de armas hacia su territorio cada año de manera ilegal. La industria de armas necesita responsabilizarse de su negligencia y México ha acudido a las Cortes con este propósito, convencido de que la industria de las armas es actor clave tanto para la expansión como para la solución de este fenómeno. México sabe muy bien que el flujo ilegal de armas es la otra cara del flujo ilegal de drogas y del crimen organizado, particularmente en la frontera norte de nuestro país. Amigos y amigas, la humanidad se quiebra en Gaza ante la inacción de la comunidad internacional. Más del 70% de las víctimas de esta guerra son niños, niñas y mujeres. Más del 85% de los civiles han tenido que abandonar sus hogares. La mayoría de la población carece de acceso a alimentos, agua y electricidad. Sí amigos, esta parte del discurso es solidaridad de México. Que México quiere ser parte de comisión con Brasil, con China, para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania. Y yo sé que juntos todos estos países quieren hacer un plan para terminar esta guerra, para hacer paz. Y es importante porque, por ejemplo, cuando quieren hacer paz en Estados Unidos, lo que ellos dicen y ellos hacen es enviar más armas. Pero cuando envíes más armas, esto no ayuda. Esto solo mata, mata, mata más personas. Y esto no ayuda a nada. Y espero que este plan de México, Brasil, China y muchos países más que van a juntarse y hacer este plan, va a ayudar a terminar este conflicto. Porque realmente esta guerra dura muchísimo tiempo y afecta todo. No solo a nuestro país, no solo a nosotros, a los rusos, o no solo a Ucrania y los ucranianos. No, es un conflicto entre dos países. Ahora es un conflicto global, un conflicto mundial. Y espero que no va a pasar la tercera guerra mundial porque es horrible. Por eso México solicitó intervenir en el caso iniciado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia sobre la aplicación de la Convención Internacional contra el Genocidio. Y junto con Chile, remitimos la situación de Palestina a la Corte Penal Internacional y entregamos un escrito de amigo de la Corte para resaltar la jurisdicción del tribunal. Negamos, negamos el falso dilema entre la violencia estéril del terrorismo y el castigo desproporcionado de gobiernos arropados por el doble estándar. Para hacer realidad la solución de los dos estados, es fundamental que se acaten las resoluciones de las Naciones Unidas y la opinión de la Corte Internacional de Justicia respecto a las prácticas en territorio palestino ocupado. Las instituciones y reglas que sostiene nuestro sistema internacional son la última línea antes de la barbarie. Por eso condenamos enérgicamente las flagrantes violaciones del actual gobierno de Ecuador a las normas más básicas de convivencia internacional, a los principios de la Carta de las Naciones Unidas con el asalto ilegal y violento a nuestra embajada en Quito la noche del 5 de abril, la agresión a nuestros diplomáticos y la sustración ilícita de una persona que en México otorgó el asilo político y que sigue preso y gravemente enfermo. Reiteramos nuestro agradecimiento por la condena generalizada de este acto como comunidad internacional y no podemos olvidarlo ni normalizarlo. Amigas y amigos, sabemos algo. México, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas necesita una reforma urgente. México propone la eliminación del veto en su totalidad y en tanto eso no se logre, al menos su limitación en casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. América Latina y el Caribe, nuestra región natural, es una de nuestras prioridades, porque el progreso de cualquiera de nuestros países es el progreso de todos. Y en defensa del diálogo, la estabilidad y la democracia... Sí, amigos, yo también estoy de acuerdo que este sistema, esta organización ONU, esta organización necesita reforma. Porque ¿qué pasó después de que Ecuador invadió a México, a la embajada de México en Quito? ¿Qué consecuencias tiene Ecuador? Solo muchos países en esta organización dijeron no te protesta o dijeron que no están de acuerdo. ¿Pero qué pasó después? Nada. Ecuador todavía no pidió perdón por esto y el conflicto diplomático todavía sigue. Entonces, esta organización no puede resolver este problema y, por supuesto, necesita la reforma. Esto es obvio. Procuramos, proponemos la solución pacífica de controversias. Hemos sido garantes en el proceso de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Hospedamos ya dos ciclos de negociaciones. Auspizamos también diálogos entre el gobierno de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática y Estados Unidos. Y siguiendo los principios de solidaridad, autodeterminación y el bienestar de los pueblos, seguiremos involucrados en apoyar a Haití en la reconstrucción de su estabilidad y seguridad. Reiteramos la condena contra el bloqueo económico impuesto a Cuba desde hace seis décadas, violando el derecho internacional y nos pronunciamos por la eliminación inmediata de Cuba en la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo. Es la solidaridad con Cuba, amigos. Mirad, son palabras también muy importantes. Mirad, México apoya a Cuba y también es muy, muy importante. Concediendo la tradición de asilo de nuestra historia, ofrecimos asilo político a personas amenazadas en su vida, integridad y libertad. Concedimos refugio a decenas de miles de solicitantes y protección complementaria como país que abre las puertas a quienes lo necesiten. Amigas y amigos, el primero de octubre inauguraremos la administración de la primera presidenta mujer en 200 años, la doctora Claudia Sheinbaum. Con su liderazgo, el gobierno humanista profundizará eso. Muchas gracias. La primera mujer. Con su liderazgo, el gobierno humanista profundizará los esfuerzos para combatir pobreza y desigualdad. Pondrá éfasis en el bienestar, en la prosperidad compartida, porque la igualdad de las mujeres llegó ya. La protección del patrimonio natural y el respeto al medio ambiente. Y lo que ella dijo, no llega sola, llegamos todas. Nuestra política exterior seguirá desplegando nuestros valores más altos, apoyándonos en nuestras raíces y en nuestras luchas. Ofrecemos esperanza hasta el miedo, solidaridad entre el odio y el regreso del humanismo ante la devastación. El nuestro es un mundo que ofrece un paisaje que desola el alma. Las y los ciudadanos de nuestros pueblos encuentran poco abono en el optimismo. Las pantallas reproducen cada día escenas de brutal crueldad y el reporte aritmético, ya casi mecánico, de los números de la muerte. Muchos son quienes dirigen la mirada a esta casa, a las Naciones Unidas, y esperan legítimamente que entre los salones, la inteligencia y la sensibilidad de los líderes del mundo hagan realidad la promesa de nuestros propósitos y que el diálogo y la diplomacia logren detener el fracaso de la razón. Y con justicia se frustran al contemplar que en vez de fraternidad, en vez de defensa colectiva a la dignidad humana, en vez de la aplicación de normas ecuánimes y de la ley internacional, se imponen intereses geopolíticos, facciosos y vergonzantes, dobles estándares. Y sin el mínimo pudor, subsiste el imperio desnudo de la fuerza, que es la otra forma de decir la concentración obscena del poder en un puñado de los pocos que se benefician del estatus quo, de los privilegiados, a quien este presente les resulta rentable el dolor, la miseria y la sangre de tantas externalidades sencillas que no se reflejan en sus hojas de balance. Las Naciones del Mundo construimos esta casa, las Naciones Unidas, para forjar una ruta distinta y reafirmamos hoy que pese a todas sus insuficiencias, es esta obra civilizatoria la que merece nuestro compromiso y alternativas sensatas. Estos son los cimientos que la familia humana logró fundar tras el abismo de las dos guerras mundiales, la herramienta que debería conjurar el riesgo de nuestra sobrevivencia ante el fuego de la violencia y el oprobio de la desigualdad. Hoy aparece impotente, incapaz ante el furor de la barbarie, maniatado frente a la evidencia de que su misión se frustra ante cada nuevo parte de víctimas. Necesitamos sembrar semillas de esperanza, cambiar la gobernanza y la arquitectura, porque a casi ocho décadas de distancia el mundo, sus desafíos y su fisonomía no se reconocen más en un espejo que terco insiste en el reflejo de 1945. Necesitamos recobrar la confianza en el multilateralismo y sus instituciones, en el acuerdo, la cooperación, en la convicción de que pese a nuestra rica diversidad de colores y geografías, somos hermanos y hermanas de una misma comunidad, de un mismo planeta, con un mismo destino. A esto nos convoca el Pacto del Futuro, a renovar ese compromiso entre nosotros para vencer el temor y la desconfianza. Sí, todos somos humanos. Qué buen discurso. Me gustan muchísimo las palabras del canciller. Y amigos, sus palabras son ciertas que muchas empresas globales ganan con estos conflictos. Además, noticias solo muestran las cosas más terribles, más horribles, más llamativas. En la televisión puedes ver las cosas muy malas porque estas cosas llaman la atención, no muestran las cosas buenas porque esto no llama la atención, por supuesto. Y también estas empresas globales de televisión también ganan con esto. Muchas empresas globales ganan en esto. Y en el mundo, el porcentaje de la gente que gana muchísimo dinero de las guerras es muy, muy pequeño, muy, muy pequeño. Pero quien pierde en estas guerras es mucha gente, es la población civil de muchísimos países y es triste. Hay que cambiar algo en la organización ONU, Naciones Unidas, y hay que cambiar algo porque esta organización necesita reforma para que puede cambiar las cosas mundiales. y recuperar la legitimidad de esta organización de la que somos parte. En ese camino, en la construcción de un mundo justo, encontrarán siempre en México a un compañero leal, a un socio comprometido, a un hermano fraterno. Hay que apropiarnos del hoy para construir el mañana. Y como dijo José Emilio Pacheco, a propósito de otra era transformadora, 1968, él dijo, un mundo se deshace, nace un mundo, las tinieblas nos cercan, pero la luz llamea. No hay esperanza, dijo, pero hay vida y todo es nuestro. Y en ese camino, quiero traer también las palabras de Eduardo Galeano. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito en este milenio, clavando los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? Uno donde la justicia y la libertad, hermanas y a mesas condenadas a vivir separadas, vuelvan a juntarse, pegaditas, espalda contra espalda. Uno donde seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia. Hayan nacido donde hayan nacido, hayan vivido cuando hayan vivido, sin que importen ni un poquito las fronteras del mapa o del tiempo. Muchas gracias. Amigos, impresionante discurso, impresionantes palabras, muy importantes. Es el mensaje importante para el mundo que envía México y espero que muchísimos países, muchísimas empresas globales van a escuchar estas palabras. Es importantísimo, amigos. Es muy, muy bueno lo que dijo el canciller de México. Es muy, muy importante, amigos. Me ha gustado muchísimo su discurso, sus palabras son ciento por ciento ciertos, verdaderos y realmente necesitamos estos cambios en el mundo. Y, amigos, muchas gracias por ver mi reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale a like, activa el icono de la campanita y nos vemos, amigos. a todos los videos. A todos los comentarios nos vemos. A todos los comentarios y nos vemos. A todos los comentarios